Como hemos comentado antes, iTunes es un perfecto gestor de contenido multimedia. Con él vamos a poder transferir información a todos nuestros dispositivos móviles, tanto en el iPhone como en el iPad, como en algún iPod Touch, etc. Lo único que tendríamos que hacer es conectarlo mediante el cable USB al ordenador y en la parte superior izquierda, tal y como hemos visto antes donde teníamos los apartados de música, de vídeo, de aplicaciones, nos va a aparecer un nuevo icono que será el de nuestro dispositivo, en este caso un iPhone. Si nosotros pulsamos sobre él, en la primera vista nos va a dar una información muy interesante. Para empezar, en la parte superior izquierda vamos a tener el dibujo de nuestro dispositivo que hemos conectado, nos va a decir exactamente qué aparato es, en este caso un iPhone, y la capacidad. A la derecha nos encontraremos con la capacidad de batería restante, con lo que nos queda, y la opción de quitar seguro. Esto quiere decir que si nosotros pulsáramos, automáticamente el dispositivo se quitaría de iTunes y ya lo ponemos desconectar. En la parte de abajo nos vamos a encontrar con una información muy importante, en esta lista vertical, que la primera de ellas, donde pone resumen, aplicaciones, música, vídeo, etc. Vendría a ser la opción donde nosotros vamos a transferir información. Fijaros que si nosotros le damos a música, nos está dando la opción de sincronizar la música que nosotros tenemos en el ordenador con nuestro dispositivo, igualmente en los vídeos. Y en la parte de abajo veremos el estado de nuestro teléfono. Por ejemplo, si le diéramos a música, ahora aparece vacío, pero si tuviésemos incluida música en el teléfono, el teléfono aparecerá aquí. Así veremos exactamente qué música o qué discos tenemos incorporados en nuestro iPhone. Lo mismo con los vídeos, con los libros, etc. Vamos a centrarnos en la primera opción que tenemos, que es la de resumen, donde en la primera pantalla nos va a dar una información muy rápida y muy importante acerca de nuestro dispositivo. Por ejemplo, en la parte superior, en esta barra de aquí, nos vamos a encontrar con que nos está ofreciendo la capacidad total de nuestro dispositivo, nos da incluso nuestro número de teléfono, nuestro número de serie, porque a veces se nos solicita y no sabemos dónde encontrarlo, pues aquí lo tenéis, y la posibilidad de actualizar nuestro teléfono y restaurarlo. Si nosotros quisiéramos dejarlo a cero, tan solo tendríamos que darle a restaurar iPhone y automáticamente se quedará como el primer día, se quedará sin ningún tipo de datos. Un poquito más abajo tenemos las opciones de copia de seguridad. Esto sí que es verdad que a día de hoy con iCloud ya no se usa tanto como antes, pero si quisierais hacer una copia de seguridad en vuestro ordenador, tan solo tendríais que marcar esa pestaña, darle a realizar copia de seguridad ahora y todo el contenido de vuestro teléfono pasará a un archivo oculto de vuestro ordenador. El problema es que si algún día tenéis que formatear vuestro ordenador por la razón que sea, esa copia de seguridad va a desaparecer, mientras que en iCloud, la vamos a tener siempre allí, pase lo que pase, incluso aunque perdiéramos el teléfono, nuestra copia de seguridad va a estar en iCloud. Por lo tanto, en el momento que tuviésemos otro dispositivo, solo con poner nuestra ID de Apple y nuestra contraseña, la copia de seguridad volverá a descargarse. De todas formas, os vuelvo a comentar que tenemos cursos específicos donde se explica esto con mucho más detenimiento. En la parte de abajo, una serie de opciones, sincronizar con este iPhone vía Wi-Fi, lo podemos hacer sin cables, lo podemos hacer vía Internet, aquí no los voy a explicar, tenemos un curso de iTunes mucho más específico donde os muestran cómo hacerlo. Lo que sí que os voy a decir es que la opción de gestionar la música y los vídeos manualmente la vamos a ver porque me parece una opción muy interesante y muy sencilla donde vamos a poder introducir música en nuestro dispositivo sin tener que usar iTunes al 100%, como si fuese un pendrive, simplemente trasladando archivos. Cosas importantes, lo de abajo. Fijaros que aparece una barra de estado donde nos dice exactamente lo que nos queda libre, la barra con el cable, la capacidad total, pero aparte por colores nos va a aparecer lo que tenemos ocupado. En este caso, fijaros que tenemos 8,70 GB ocupados por aplicaciones, con un verde más oscuro nos encontramos los documentos y datos que tenemos 750 MB y así con todo en rosa nos aparecían las fotos, etcétera, etcétera. Ya veis que es una forma muy rápida de obtener información acerca de nuestro dispositivo, que iTunes nos permite tanto gestionar música y vídeo en el ordenador como en nuestros teléfonos o tabletas y que es un programa muy, muy completo. Vamos a empezar a ver todo por apartados en concreto, vamos a empezar con la música y veremos lo sencillo que resulta gestionarlo con nuestro ordenador. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que sería la gestión de nuestra biblioteca musical. Vamos a ver cómo meter canciones, cómo gestionar los discos que tenemos, cómo reproducirlos, etcétera, etcétera. Ahora, fijaros que en la parte superior izquierda, donde teníamos la posibilidad de elección, ahora mismo tenemos música, donde nos van a aparecer todos los discos que tenemos en nuestra biblioteca musical de iTunes. Si nosotros queremos tener más información acerca de uno de los discos, simplemente con pinchar en uno de ellos nos va a aparecer toda la información. En este caso es un álbum de música clásica, nos dice que es del 97, y el título de la canción con la portada, así con todos los discos. Por ejemplo, este de aquí, tenemos una serie de opciones e incluso, si os fijáis, estas estrellas serían para valorar el disco. Nosotros podemos hacer un ranking de los discos con más o menos puntuación. En este caso le vamos a dar cinco estrellas a la primera de las canciones. También podemos ordenarlo en la parte superior derecha, si os fijáis, donde pone álbums, por canciones, por artistas, por compositores y por género. E incluso el tamaño de la ilustración vamos a poder hacerlo más pequeño o más grande. Esto nos va a venir muy bien si tenemos una biblioteca muy amplia con muchos discos para poder ver más información en un vistazo. Esto ya es configurable como vosotros queráis. Ahora os preguntaréis, oye, ¿y cómo añado música si, por ejemplo, tengo un disco duro repleto de discos en MP3 y quiero ponerlos en iTunes? Pues muy sencillo. Yo tengo aquí, por ejemplo, una carpeta con una serie de discos y os voy a enseñar cómo podríamos introducirlos. Nosotros abrimos esa carpeta y si, por ejemplo, cogemos este disco en concreto, lo único que tendríamos que hacer es arrastrarlo. Automáticamente, ese disco aparecerá en nuestra biblioteca de iTunes. Si no tenemos portada, podemos localizarla a través de un buscador que tenemos de portadas y si ya la tiene, automáticamente aparecerá. Si, por ejemplo, este disco no hubiese tenido portada, con el botón derecho tenemos una opción en la cual vamos a poder buscar la portada en iTunes. Hay una opción que pone obtener ilustración del álbum que, si nosotros le diramos, va a intentar buscarla en iTunes y si está en su base de datos nos la pondrá, a pesar de no haberla comprado directamente con Apple. Por supuesto que si alguno de los discos nosotros quisiéramos exportarlos, por ejemplo, para llevarlos en el coche y metarlos en un pendrive, no va a haber ningún tipo de problema, ya que únicamente con arrastrarlo, la canción se pondrá directamente en nuestro escritorio o en nuestra carpeta. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema a la hora de exportar nuestra música a nuestro coche o a nuestro aparato reproductor de MP3. Si queremos comprarnos música, descargarnos alguna aplicación o incluso alquilarnos alguna película a través de iTunes Store, es indispensable que estemos conectados con iTunes. Para ello, tenemos que tener o bien una ID de Apple creada o si no, el propio programa nos va a permitir crearla. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros que en la parte superior derecha tenemos una opción que pone iniciar sesión en la cual nosotros lo único que tendríamos que hacer es rellenar lo que se nos solicita, la ID de Apple y la contraseña. Si no tuviésemos una, tranquilos, porque desde el propio programa vamos a podernos crear una. Si le diéramos a crearnos la ID de Apple, nos va a llevar por un tutorial que en menos de 5 minutos nos va a permitir crear una para que podamos efectuar las compras en la tienda de iTunes Store. También recordaros que en iSchool tenemos varios cursos en los que hablamos con más detenimiento acerca de la creación de cuentas de iCloud. Visto esto, vamos a empezar a rellenar nuestra cuenta y una vez que la tengamos, iniciamos sesión y fijaros que en la parte superior derecha ya nos aparece nuestro nombre que además si nosotros pulsamos sobre él nos aparecen una serie de opciones que ahora vamos a ver rápidamente para qué sirve cada una de ellas y además si quisiéramos cerrar sesión lo vamos a poder hacer desde aquí sin ningún problema. La más importante de ellas, pues bueno, vendría a ser la información de la cuenta desde la cual nosotros vamos a poder gestionar nuestras tarjetas de crédito por si tenemos que hacer alguna compra, donde veremos cuántos dispositivos tenemos conectados con la cuenta de ID de Apple y en general una información genérica de cómo tenemos ahora mismo nuestra cuenta de Apple. tendríamos también la opción de canjear, donde si tuviésemos un código ya sea dinero para comprar en iTunes o algún regalo de alguna aplicación lo podríamos canjear desde aquí, rellenaríamos los espacios con el número que se nos ha dado y se nos descargaría la aplicación o se nos metería el dinero que corresponda. En comprado podemos ver un historial de todo lo que hemos comprado con esta ID de Apple en este caso lo único que tenemos es este disco ya que es un ID de Apple que hemos usado para hacer este videotutorial, no es la propia pero todo lo que tengáis está aquí. Por cierto, aprovecho para deciros que cualquier compra que hagáis por ejemplo, si compráis un disco de música clásica y por lo que sea os cambiáis en un futuro de ordenador o queréis tenerlo en vuestro dispositivo con la ID de Apple vais a poder descargarlo ya que se guarda un historial por lo tanto cada compra que hagáis es para siempre tanto para un iPad, para un iPhone o para un ordenador únicamente poniendo vuestra ID de Apple tendréis una opción en comprado que vosotros vais a poder descargarlo porque él ya sabe que ha sido pagado. Más cosas, tenemos también una opción muy interesante que se llama lista de deseos ¿esto para qué nos sirve? Bueno, si nosotros estamos navegando por ejemplo por iTunes Store y vemos un disco que nos interesa pero ahora mismo no lo queremos comprar por ejemplo este de aquí tenemos una opción, si pulsamos, que se llama añadir a lista de deseos y en el momento que nosotros volvamos a ver nuestra lista nos van a aparecer los álbumes que nosotros deseamos esto nos va a servir por ejemplo si estamos navegando en busca de músicos nuevos pero no nos decidimos, podemos agregarlo y en vez de apuntarlo en un papel lo tenemos en nuestra lista de deseos la verdad es que viene muy bien en el momento que lo queramos quitar que decimos, oye, ya no lo queremos lo vamos a poder quitar sin ningún problema le daríamos a la X y quedaría nuestra lista de deseos vacía como veis gracias a la idea de Apple nos va a permitir comprar música descargarnos audiolibros, podcast un montón de opciones gracias a iTunes Store muy buenas, en este nuevo curso vamos a hablar de iTunes vamos a ver los primeros pasos y para qué sirve gestionaremos música, vídeo, aplicaciones y veremos todo lo que podemos hacer con este magnífico programa pero en primer lugar, ¿qué es iTunes? para explicarlo de una manera muy rápida es un gestor multimedia con él vamos a poder gestionar toda nuestra biblioteca musical nuestros vídeos, nuestras aplicaciones ya que además también vamos a poder conectar nuestros dispositivos móviles como el iPhone y el iPad y desde iTunes vamos a poder gestionar contactos podemos también añadir o quitar música, vídeos, podcast todo lo referente a multimedia vamos a ver en primer lugar cómo es la pantalla de inicio así es como se nos presenta iTunes la primera vez que nosotros la abrimos bueno, sin música porque en este caso yo tengo añadida una biblioteca musical aparecería sin nada tenemos las diferentes vistas como podéis ver y aquí tendríamos la posibilidad de alternar entre música, vídeos, aplicaciones e incluso esto lo podemos editar podemos decir qué es lo que queremos que se vea por ejemplo, si queremos los audiolibros también lo podemos poner aquí a modo de acceso rápido por lo tanto tendríamos música, vídeos, audiolibros y aplicaciones arriba tendríamos el control para empezar una canción para pararla, para pasarla, para subir el volumen y bajarlo etcétera, etcétera y por supuesto que también tenemos la posibilidad de entrar en iTunes Store para comprar, alquilar, música, vídeos, etcétera, etcétera ¿cómo lo hacemos? fijaros que justo debajo de la manzana tendríamos lo que hemos visto anteriormente que era mi música, las listas de reproducción, match y una pestaña que pone iTunes Store bueno, si nosotros pulsamos en ella aquí entraríamos en lo que es la tienda donde vamos a encontrar una colección muy amplia de todas las novedades musicales y un empleo abanico de discos que han salido a lo largo de la historia musical los tenemos clasificados como música nueva como el top de lo que más ha comprado la gente, etcétera, etcétera pero todo esto lo vamos a ver en otros capítulos más detenidamente está simplemente una primera vista para que veáis más o menos cómo es iTunes y lo que podemos hacer con él a partir de ahora vamos a entrar con un poquito más de detalle en todas las opciones que nos ofrece este fantástico programa bueno, hasta ahora hemos estado mirando todas las opciones que teníamos pero con música que nosotros hemos importado ya sea desde un disco duro, desde un pendrive, desde un CD si tuviésemos un ordenador con la unidad de CD incorporada podemos meterlos también pero lo mismo ocurre con la música comprada la podemos manejar igual, podemos editarla igual lo que pasa que no hemos visto cómo comprarla nosotros tenemos una opción ya hemos visto mi música, listas de reproducción y tenemos otra que se llama iTunes Store si nosotros le damos vamos a entrar en la tienda esto es igual que como hace 20 años que íbamos a Discos Lina 0 a buscar nuestros vinilos favoritos o nuestros cassettes favoritos y empezamos a rebuscar por los armarios pues ahora lo mismo pero virtual tenemos un montón de música desde las novedades a música por géneros podemos buscar los mejores discos de rock los mejores discos de rap, etc. tenemos un montón para elegir además vamos a poder hacer una pre-escucha de las canciones acordaros también de lo de la lista de deseos que luego recordaremos y esto funciona de la siguiente manera en la página principal nos van a aparecer las novedades o la música más comercial en cierta manera los que pagan para estar allí hay mucha música que no va a aparecer en la primera plana pero que está y que la podemos ver y que la podemos escuchar aquí tenéis el top de las 10 canciones más escuchadas el top de los 10 álbums más comprados de los videoclips, etc. para buscar una canción en concreto o un artista en concreto simplemente tendríamos que buscarlo en la parte superior derecha por ejemplo vamos a buscar este grupo a ver si lo tenemos lo buscamos lo buscamos y iTunes Store nos dará todo el historial musical de este grupo en concreto y para comprar un disco tan solo tendríamos que seleccionar donde está el precio pam se nos pedirá que pongamos nuestros credenciales nuestra ID de Apple y automáticamente ese disco empezará a descargarse en nuestra biblioteca musical tenemos mucha más información por discos por ejemplo si queremos ver este en concreto nos va a decir exactamente el año en que se grabó con quien se grabó todas las canciones todas las colaboraciones e incluso podemos comprar canciones por separado no hace falta que compremos el disco entero esto es algo que viene muy bien porque muchas veces compramos un disco por dos o tres canciones ahora podemos elegir esas dos o tres canciones sin necesidad de tener todo el álbum lo que os comentaba también es que cada canción la podemos preescuchar si nosotros seleccionamos una de ellas tenemos una preescucha por lo menos nos va a dar una idea de cómo va a sonar ese disco y por lo tanto podemos decidir si comprarlo o no comprarlo ya hemos visto cómo comprar música desde iTunes cómo escucharla cómo ordenarla y ahora por ejemplo si nosotros disponemos de periféricos como por ejemplo un iPhone o un iPad os vamos a mostrar las dos maneras que tenéis de introducir música yo sé que esto es un aspecto que mucha gente cuando compra un iPhone ni siquiera tiene música porque dicen es que es un lío es que no sé cómo se mete la música pues ya veréis que no hay nada más fácil que introducir música en vuestros dispositivos vamos a explicar la primera de ellas que sería cómo hacerlo con la forma nativa con iTunes y lo primero que tendríais que hacer es conectar vuestros dispositivos por el cable USB al ordenador y automáticamente en iTunes cuando ya tengáis puesto el dispositivo os aparecerá en la parte superior derecha fijaros que tenemos aquí un icono con la forma de un iPhone en este caso porque yo he puesto un teléfono pulsaríamos sobre él y nos aparecerán todas las opciones que tiene ese dispositivo para sincronizar libros, podcasts, aplicaciones, etc, etc pero en este caso nos vamos a centrar únicamente en la música para ello nos vamos a donde pone música al apartado y fijaros que tenemos aquí una serie de información lo primero de todo es una opción que la podemos tener o no marcada que es la sincronización de música y ya nos está diciendo que tenemos 1479 canciones bien, podemos hacer varias cosas o sincronizar toda la biblioteca musical eso quiere decir que todo lo que teníamos en la música acordaros cuando nos íbamos a nuestra carpeta de música podíamos ver todos los álbumes o todas las canciones, etc, etc nosotros si le diéramos a nuestro iPhone y le dijéramos que queremos sincronizar todas esas canciones lo que va a hacer es sincronizarnos toda la música que tenemos en la biblioteca actualmente en nuestro dispositivo ¿qué es lo que ocurre? pues que muchas veces tenemos una gran capacidad de discos y no queremos meter todos porque si no nuestro iPhone o nuestro iPad se quedaría sin capacidad para ello lo mejor que podemos hacer es seleccionar la segunda opción donde pone listas de reproducción artistas, álbumes o géneros y o bien crearnos nosotros nuestras propias listas o seleccionar únicamente los discos que nosotros queremos escuchar entonces fijaros aquí tenemos 4 aspectos muy diferenciados listas de reproducción, artistas, géneros y álbumes listas de reproducción acordaros que con el control N podríamos hacer tantas listas como nosotros queramos si queremos poner todas las canciones de un artista en concreto pues bastaría simplemente con seleccionarlo este y este, le daríamos aplicar y automáticamente cuando termine de sincronizar ahora lo veremos, tendremos toda la música que nosotros hemos sincronizado en nuestro iPhone ya ha terminado de sincronizar y fijaros que nosotros le habíamos dicho que queríamos toda la música de Batch y toda la música de Koti automáticamente en nuestro teléfono ya lo tenemos preparado para que nosotros lo podamos escuchar vale, pues este es un concepto muy sencillo nosotros cada vez que sincronicemos algo es nuevo quiere decir, si nosotros actualmente teníamos dos discos y ahora queremos volver a sincronizar otra música nueva y queremos conservarlo tendremos que marcarlos otra vez quiere decir, si nosotros queremos tener estos dos discos más música adicional nueva tendremos que coger, imaginaros marcar otra vez de nuevo porque es una sincronización totalmente nueva y los discos que nosotros queramos así pues le daremos aplicar y automáticamente se sincronizará todo lo que hemos dicho en ese momento pero recordar cuando hagamos una sincronización nueva todo desaparece esto también quiere decir que si nosotros desmarcamos todas las filas, todas las fichas que tenemos la música desaparecerá es una opción también de eliminar música por lo tanto, cada vez que nosotros sincronicemos música hay que volver a marcar los discos o los artistas que queremos Gracias a iTunes vamos a poder alquilar comprar nuestras series favoritas o nuestras pelis es como tener un videoclub a los que íbamos antiguamente a buscar nuestras películas por las estanterías pero en casa para hacerlo es indispensable que tengamos una ID de Apple en nuestro ordenador en este caso nosotros ya la hemos puesto anteriormente para poder efectuar los pagos y para entrar en todo el catálogo que tendríamos que hacer tan solo ir a la sección de vídeos donde van a aparecer todas aquellas películas que tenemos o bien compradas o alquiladas o pasadas directamente para que nosotros la podamos ver y fijaros que en la parte superior tenemos una serie de opciones en horizontal y una de ellas se llama iTunes Store bien, ya lo tenemos aquí en la parte superior nos van a aparecer las super novedades ya veis que tenemos Purgatorio, Kingsman, el francotirador abajo tenemos una sección de nuevo y destacado tenemos películas por 7,99 o menos grandes películas muy rebajadas de precio pero si nosotros queremos buscar alguna película en concreto tendríamos que ir al buscador que tenemos en la parte superior derecha elegir la peli que queremos ver le daríamos y ya nos aparece aquí nosotros en este caso hemos seleccionado los Goonies porque nos recuerda nuestra infancia le daremos y nos aparecerán todas las opciones de compra fijaros que tenemos por 12,99 la opción de comprar en HD podemos ponerlo también en una versión que no sea de alta definición sino una versión de DVD nos baja el precio a 7,99 y por supuesto tenemos también la posibilidad de alquilarla para comprarla no hay ningún problema nosotros la compraríamos y la vamos a tener para siempre esto que quiere decir si nosotros por ejemplo tenemos la peli en nuestro ordenador y por lo que sea dentro de dos años lo cambiamos esa película no se pierde sino que nosotros en el momento que pongamos nuestra ID de Apple en el historial vamos a poder recuperar todas aquellas películas que habíamos comprado en iTunes el alquiler bueno el alquiler si que tiene una serie de normas quiere decir nosotros en el momento por ejemplo que le diéramos alquiler por ejemplo los Goonies tenemos 30 días para verla y a partir del momento que nosotros le demos a la reproducción al play tenemos 48 horas para terminarla que es lo que tendríamos que hacer para comprarla tan sencillo como darle a comprar pondremos nuestros credenciales y en el momento que nosotros confirmemos esa película la tendremos en nuestra biblioteca de vídeos y podremos verlas tantas veces como queramos e incluso la podremos poner en todos nuestros dispositivos ya sea un iPhone, un iPad o un iPod Touch una vez que nosotros tenemos ya creada nuestra biblioteca musical que hemos importado discos que teníamos por ejemplo en un pendrive o en un disco duro llega la hora de saber cómo reproducirla vamos a ver las opciones que nos ofrece iTunes para reproducir canciones vamos a empezar con lo más básico fijaros que si yo selecciono uno de los discos tal y como hemos visto antes nos va a aparecer una información con la carátula y la posibilidad de puntuar ese disco con más o menos estrellas y para reproducirlo únicamente pincharíamos sobre él y aquí tenemos el tema aquí por supuesto tenemos unos controles de stop y play para echar para atrás la canción para echar para adelante y en la parte superior del medio nos vamos a encontrar con una opción muy interesante aquí nos va a aparecer en todo momento qué canción está sonando a qué álbum pertenece si queremos o no que las canciones sean aleatorias esto quiere decir por ejemplo si tenemos un disco con 20 temas en vez de ir en orden podemos hacer que sea aleatorio el propio programa va a elegir la canción que él quiera puede sonar cualquiera una manera muy divertida de escuchar música en la parte derecha tenemos esta opción que se llama a continuación para qué sirve bueno imaginaros que nosotros estamos reproduciendo una canción esta por ejemplo y queremos que este disco suene a continuación de esta canción le daríamos a este botón de aquí y añadir a continuación fijaros que la siguiente canción que va a sonar es esta en concreto para qué nos va a servir esto bueno pues imaginaos que estáis en una fiesta tenéis 100 canciones puestas de los amigos pero viene alguien en concreto y te dice oye yo quiero que suene una canción de U2 la siguiente vale pues cogéis vosotros no tenéis ningún tipo de problema le daríais a reproducir después aquí aparece una manera muy sencilla de satisfacer las necesidades de vuestros amigos que más opciones podemos tener mira imaginaros que nosotros cogemos un disco nos aparece toda la información que tenemos del mismo pero nosotros si queremos introducir más si le damos al botón derecho tenemos una opción que se llama obtener información aquí nosotros vamos a poder detallar muchos más parámetros del disco por ejemplo artista podemos poner el grupo que es y los artistas que lo componen el álbum pues podemos rellenar por ejemplo también cuando se grabó y en qué estudio etcétera etcétera así con todo el año el género el grupo etcétera etcétera podemos cambiar de ilustración de álbum o poner otra en opciones nos va a permitir por ejemplo decirle qué tipo de ecualización queremos que tenga cuando pongamos este disco podemos darle una predefinida en concreto y tenemos también la opción de ordenación también nos ofrece la opción de editarlo para que cuando nosotros lo ordenemos por compositor artista género etcétera etcétera esté tal y como nosotros deseamos ya veis que con itunes vamos a poder gestionar nuestra librería musical perfectamente y al dedillo si la opción de convertir películas no te gusta porque lo ves una pérdida de tiempo existen varias soluciones en la apple store una de ellas es descargarte una aplicación que se llama VLC yo ya me la he descargado en mi teléfono es totalmente gratuita la reconoceréis por este icono tiene como un cono de color naranja en el momento que la abrimos vamos a ver los primeros pasos de la aplicación no deja de ser una aplicación que nos va a permitir ver películas con la salvedad de que podemos verlas en cualquier formato si tener que convertirlas pero os preguntaréis oye como meto las pelis en esta aplicación como se hace bueno es muy sencillo fijaros que nosotros ya tenemos conectado nuestro iphone en la parte superior al igual que estamos haciendo con la música y con los vídeos y en la pestaña donde pone aplicaciones si nosotros le damos y bajamos hasta la parte de abajo vamos a observar que tenemos una opción que se llama archivos compartidos en ella nos encontramos con VLC porque ya la hemos descargado y el propio itunes es capaz de reconocer que nuestro teléfono tiene una aplicación que se llama VLC para meter una película seleccionamos la aplicación con la que vamos a trabajar aquí nos pone documentos VLC seleccionamos la peli fijaros que la parte de arriba ya nos está diciendo que está copiando la información en nuestro teléfono con lo cual en 2-3 minutos la tendremos ya pasada esto nos evita tener que convertirlas y encima vamos a tenerla con la versión original si tiene subtítulos si tiene otros idiomas los vamos a poder elegir vamos a esperar a que esté la película ya trasladada fijaros que ahora mismo acaba de llegar ya nos dice que tenemos 3 metros sobre el cielo le daremos para verla y aquí tenemos la película para poderla ver si nos vamos de viaje si estamos en autobús si estamos en el tren donde queramos porque tenéis que saber que si tenéis un iphone vais a poder meter todo tipo de películas con todo tipo de formatos gracias a aplicaciones en este caso como VLC espero que os haya gustado este tutorial acerca de itunes que hayáis aprendido un montón que por fin os atrevéis a meter todos esos discos que no teníais en vuestro iphone porque no sabíais como hacerlo todas las películas que sepáis como alquilar como comprar a través de itunes store como ubicar las aplicaciones etc etc porque ya habéis visto que itunes es un programa muy sencillo y que a partir de ahora seguro que no le tenéis ningún tipo de miedo nos vemos en siguientes tutoriales hasta la próxima otra de las posibilidades que nos ofrece itunes es crearnos listas de reproducción podemos seleccionar entre las canciones que más nos gustan y crearnos una lista como si fuese un disco pero con nuestras canciones favoritas para hacerlo fijaros que en la parte superior tenemos la opción de mi música y otra que pone listas de reproducción aquí tenemos varias opciones lo podemos hacer desde el icono de abajo donde podemos crear una nueva lista de reproducción o con comando n nos lo va a crear también vamos a hacer la primera la vamos a llamar música para el coche ya tenemos una lista y lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la música que nosotros queremos trasladar a nuestro coche que es el objetivo por ejemplo de aquí me gusta muchísimo esta canción pues venga la introducimos ya tenemos una lo veis de U2 queremos esta de aquí lo mismo y así con todas las canciones que vosotros queráis vais a poder hacer una lista de reproducción como vosotros deseéis una vez que está hecha tan solo tendríamos que dar a la primera canción y empezar a sonar acordaros que teníamos también la posibilidad de elegir canciones a continuación nosotros podíamos seleccionar una canción para que se une después de la que está sonando vale nosotros por ejemplo imaginaros que estamos escuchando esta canción pero queremos trabajar además en el ordenador y tener iTunes la verdad que nos resulta un poco molesto vale para eso hay una opción que es reducir el tamaño de iTunes simplemente dándole aquí donde tenemos la foto de portada del álbum y nos quedará así reducido nosotros por supuesto lo podemos hacer más grande o más pequeño que este tamaño nos parece también demasiado grande pues tenemos otra opción todavía más pequeño para reducirlo todo lo que queramos nos aparecerán únicamente las opciones básicas de play de pasar la canción por si queremos ir a un sitio en concreto y por supuesto la posibilidad de elegir la canción que nosotros tenemos si quisiéramos seleccionar la siguiente lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema también incorpora la opción de buscar podemos buscar una canción en concreto ponemos aquí la canción que queremos la seleccionamos y podemos ir manejándolo como si de el programa en completo de iTunes se tratase ya veis todas las opciones que tenemos con nuestro gestor musical iTunes que podemos añadir información a todos nuestros discos podemos crear listas aleatorias podemos crearnos listas de reproducción etcétera etcétera un montón de opciones casi ilimitadas con las que trabajar con iTunes Vamos a ver cómo introducir películas de nuestro iTunes o de un disco duro o de un pendrive en nuestros dispositivos móviles como iPhone o iPad esto la verdad que es un quebradero de cabeza para usuarios nuevos de los dispositivos de Apple porque muchas veces no saben cómo hacerlo ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos por ejemplo una peli y la pasamos directamente para que la reproduzca en nuestro iPhone o en nuestro iPad nos va a aparecer un mensaje parecido al que tengo ya aquí en el cual pone que nuestro iTunes no reconoce el formato de la película que nosotros queremos ver entonces nos desesperamos y no vemos ningún tipo de pelis ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la primera opción sería descargarse un programa que se llama Handbrake os lo pongo en la parte de abajo para que veáis cómo se llama lo vais a poder descargar simplemente poniéndolo en Google es gratuito y una vez que lo instaléis os aparecerá un programa como este que aparentemente tiene una vista que echa un poco para atrás pero es un programa muy sencillo ya veréis que nosotros solo vamos a utilizar dos opciones entonces iremos a la primera pestaña seleccionaremos la película en la cual nosotros queremos convertir para que podamos verla en la aplicación que viene por defecto con nuestro iPhone o iPad le daremos a Open lo que hace es cargar la película adentro y fijaros que aquí tenemos una pestaña en la cual si nosotros le damos vamos a poder elegir donde queremos que vaya la película ya convertida en este caso vamos a seleccionar la misma carpeta en la cual estaba la peli así no nos armamos un lío le daríamos a Save ya la está convirtiendo y en cuestión de 5 o 6 minutos depende del tamaño también de la película no es lo mismo una de un giga que una de 5 la tendremos ya en el formato para que podamos reproducirlo con nuestro iPhone vale, Handbrake ya ha hecho su trabajo ya la tenemos en el formato que nosotros queríamos fijaros aquí aparecen los formatos que tienen las pelis y esta ya la ha convertido en mp4 por lo tanto lo único que habría que hacer es introducir la película en nuestro iTunes fijaros que en la parte de arriba ya pone que está actualizando la información y si nosotros nos vamos a nuestro dispositivo nos vamos a la opción de vídeos fijaros que ya tenemos el discurso del rey ahí la tenemos y ya tenemos la película pasada para que podamos ver nuestras series favoritas o nuestras películas favoritas en la aplicación nativa de iTunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!